Buenas. Hoy les hablaré de Sebunjají. Apodo, Siete Jueces. Información Biográfica, Estado, Viva. Reino de Nacimiento, Mundo Oscuro. Residencia, Yomi. Ocupación, Guardia. Relaciones, Marital, Soltera. Afiliación, Ereshkigal. Características, Especies, Demonio, Sucubo, Forma Hades. Género, Femenino. Color de Ojos, Rojo. Color de Pelo, Verde. Otra información. Artista. Kuatakuba. Sebunjají es un poderoso demonio y Sucubo. Personalidad. Muy leal a Ereshkigal a diferencia de Shikusuti tiene un tono más relajado. No le gustaba la idea de que un humano se convirtiera en una reina Sucubo. Apariencia. Tiene el pelo corto de color verde y ojos rojos. Historia. Un vasallo leal de Ereshkigal que la protege con su vida. Conocido como uno de los tres Sucubos al servicio de Ereshkigal. Se teme que su esquite lleve a las personas a una muerte cruel. Pasa por alto el ataque de Shikusuti y Anubis sobre Mizuki Shiranui. Cuando Shiranui obtiene el poder de Kamadeva, espera a que su compañero se regenere antes de irse. Poderes y habilidades. Arma principal. Guadaña. Magia. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.